viejones iniciamos aquí el security ahí estamos, ahí estamos lo que es, Chalatenango es Chalatenango el pital por ahí está May ya con todos los ánimos puestos, dice que se ha duchado, no sé yo ahí está la Erika, está la Dalia y está Chano y Christian creo que anda siendo del 2 no, ahí viene ahorita nos vamos ya, vámonos porque ya toda la banda está esperándonos allá abajo estos somos todos, bueno ya van a salir más ya después vamos a ver, por aquí está nosotros nos vamos a ir en ese animalito pero hasta metalillo, hasta allá no tengo valor de irme en esta bestia en este baby, quedando un poquito sucio ¿cómo les parece? ¿cómo les parece este animal? ¡animal! dijo güey creo que a la Dalia y a la Erika ahora les va a tocar ir atrás ahí se ven bonitas las niñas y nosotros llevamos unas pulgas maletas para Estados Unidos vamos yo pues de qué saco traigo a Chanita ¿cuál es eso? ah, es fácil ¿y el Chanita es esa? ¿cuándo llevas nada aquí? bien ni pesa ya por eso, pero es que yo toda mi ropa como es de marca no creas que vamos a los cueros viejos que compran ustedes en la ropa usada ¿usted va a bajar maletas, Lirio? sí yo creo que Valveto va a caber en el butcher ya, háganmelo ya este tomen el teléfono la radio no va a ir no no va a ir uy, este volado ¿qué pasó Granada? fue miedo ¿qué pasó grandota? ¿cómo decían? chele, te vas a quedar no me puedo dormir desde las 1 de las 12 y media que desperté nadie va a la cabina mire, así he estado yo yo me dormí a las 8 y media me desperté a las 12 después a las 2 después a las 3 y pues y luego yo que las 3 ya, que eran las 3 ya me dormí ¿qué? ¿qué te pasa chiquillo? ¿qué te pasa? yo duermo yo pensé que no iba a ir tío Julio yo también ¿y qué? si es el primero el primero de la fila a recordar ¿ah? no a recordar los tiempos este loro como que no pudiera manejar esa zona de ahí me la anduve yo bastante tiempo wow don Julio güecho es que él haya vivido 10 y 7 años San Ignacio hasta las filas caminaba ha recorrido todo El Salvador dice trotando trotando igual que el japonés o qué chino aquí va corriendo no chano bueno la erica y la sobría aburrida de donde estaba esperando desde las 3 de la mañana estaban poniendo en el trompo ya están listas a las 3 es que ya no duermen es que ya no duermen y chano me admira que no vino a las 3 de la mañana chano me van chocando mis hermosos zapatos mi mamá les puso un despreto ahí y no sabes eso lo vea todos se van a mojar los bolsones por eso lo quité la verdad es que yo no sé cómo no se trae el zapato blanco pero cuando venga el bergazo ya vamos para acá eso digo yo también la erica dice que anda enferma no va a ir bien no quería ir ya pero le dijo lo de que la farmacia es que piensa que aquí atrás de blanco le dijeron que íbamos a ir adentro en el microbus ah pues sí pero es que son son bobitas porque aquel día les dijimos la radio la rogo a la Jamie no me pierdo nada en noviembre chenito que le dijo su mamá a Honduras con la niña reina que le dijo su mami vaya ese me dijo ahí se porta bien que ay loro no voy a andar de ofensivo con las bichas el cargador del teléfono creo que sí y la batería también te olvido la batería pero para mí ¿de qué o qué vos? no que cuando llevas batería hay boloro enfermo usted no lleva la batería recargada bien al 100 al 100 al 100 la llevo ay no no bien bañado y en cuánto tío julio usted se baño ajá sí don julio no se ha bañado mire la cachucha para que la lleva yo creo que es solo un trapito no no nada que ver nada que ver cero que ver ay callate el loro el loro solo puede ir despertando la gente piensa que la gente en 15 minutos se bañocha no se listo y me vine que barbaro porte bien le dijo la mamá no sabe el caballo callate vos y ya te escucho ni que estuviera tan sorda la bicha que te pasa chiquillo que te pasa no si así dicen todo pero no la vienen a arreglar me dicen el escarling me preguntan de mi casa ya les iba a decir que ayudándole a Sandra alumbrado bueno yo me voy de allá no a veces lleva la luz prendida hay Max tú ya sabes que la jugada así hace allá el otro lado ahí me lo dora la pierna porque no voy a allá que te vayas ahí ya que te vayas allá no tiemblan las quijadas aún ¿a dónde tío Julio? pero yo hasta mascarilla llevo don Julio para que no me tiemblen las quijadas así tiene razón mire porque eso sí le aseguro decir que si no se le cae el pellejo de la nariz quién sabe cerca de andar pero es porque uno no está acostumbrado porque es de mire que vayan acá vamos a continuar cuando lleguemos donde la ah no ya vamos a llegar donde la chonguenga entonces allá lo que es el hielo es el que quema la cara eso es ya me enojado no acabo me enojado chele bien no a la de la postal tal vez no ve que hay ese gran maletín como que para Colombia va agarre el de la Yaminex no me vayas a patillar pongo una patada en el pecho te voy a poner el otro le vas a salir a caer el pobre la chonguenga ya está agentada hasta desayuno ella es a muchachita trae una bolsa trae una bolsa como que ahí se va a envolver quizás cuando le ve que soy leña Sofía María García Mejía aquí vengo no 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 quiso levantar temprano mira ya te van haciendo chiste allá adentro por qué porque no te vas allá adentro defendete Sofía ven que a la Sofía no le gusta irse allá adentro no es que allá atrás le gusta apurate vasca bueno yo a ver por qué no va a ir la radio no va a ir la radio no quiso venir la bandida la alegría del grupo vamos a continuar cuando lleguemos en Delorante ¿por qué? salir un chismo tirarle un beso a los suscriptores no le gusta estás viendo el humo que sale de mí yo estoy que no he llegado espéren es que yo estoy sin calor esta niña esta niña en columbrón a de estarbo no hombre acostada pues echada porque después a vos no te gusta que te saquen esas cosas ay yo acostumbrada estoy ya andar así no a que hablen a que hablen de mí pues o sea cosas así porque no te has fijado que esa misma palabra dice chano están conectados ve no pues sí a Loro sí le gusta la chambre va bien peinado y va a ir o no va a ir bien la chica está levantando eso ya no me queda yo creo que levantando yo cuando voy a levantar chele para en mi bolsón mire cómo va abajo fáuselo fáuselo hermano cayó la ley que lo han echado de la casa jajajaja no se preocupa y la vamos a tener cuidado el mamá está de cuidado de aquel no se preocupa 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 pero ahí no puedo sentar yo ya mire cuando me canse puta llevo toda la casa a mi lex ahí me puedo sentar yo cuando me canse acá sí va espérame no puedo tirar Erick ellos te guiaron mucho miren 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 una gran comida gracias gracias bueno dios me los guarde ir y vuelta Erick que no te va la cadena primeramente dios que no son bien amén esa es la idea wow wow una pastilla caro todos los llevamos a quien va más a quien va más enfermo gracias ay en nombre de dios y la virgen si se parece a la a la a la como se llama la mamá no ella es por eso si se parece bastante quien fue la Ericka ajá gente de los largos wow que gran característica o sea yo me diría que de la cara de algo no es que si se parecen porque como que tiene no hombre en todos se parecen es que yo no la conocía como que si fuera la hija ¿verdad tío Julio? si quizás son algo como que tuviera la misma sangre ajá no creo ¿como vamos apostol? pues bien avanzando te digo que bien avanzando aquí vamos a la poste tránsito ¿cuánto llega el video? ¿cuánto llega el video? 93 de aquí para allá bien que llegamos a la hora bueno continuamos en un nuevo video a mi me lo daba creer estos niños vienen con muchos ánimos despiertos nosotras nosotros veníamos a dormir la mella nos traía pura paja en el carro en la cabina oh si llégamela porfa ahí bueno ahí me trae miren muchachos yo no se que decirles calzoncillo que pesa este animal yo creo que es solo de mochila la verdad que es solo de mochila la verdad que es solo de mochila la verdad yo creo que es en el bolsón que traigo allí puedo meterme yo y no hay ningún problema que morena se miran todos eh ya estamos pero no me dejaron una ventana a mi bicho si la ventana ahí está si porque nadie va a ir bueno y afuera me van a dejar a mi me van a matar a mi hasta allá me van a matar a mi hasta allá bonito me van a decir don Julio conmigo va a tocar que ve no se que la van a matar a mi hasta allá a quedarte don Julio metase pues no que yo voy a ir aquí yo ay vaya no pero es que como voy a entrar allí bicho como voy a decir aquí usted pues aquí ve y que es esto es que ese es otro ese es otro centenero pero allá atrás hay que irse a alguien hay don Julio metas don Julio me voy a ir yo allá atrás pues pero habrá un espacio no si dijiste no allá es que ese gran volado que han puesto allí bicho levanten los pies por eso te digo que te vengas aquí no porque yo no voy a ir ahí con mi espalda doliente lo mismo es trae una trae donde ayayayay nosotros somos pobres pero fin no salde esta bolsa allá allá al piso allá ay yo de la que está pasé la bolsa de la mega pack y esa traje la bolsa de la mega pack y a ti, a sofía y yo me encima traje también ay no que pena es que a todo podre ser pobre pero hasta ese nivel no ¡Ey! ¡Oye Sophie! ¡Oye Sophie! ¡Oye Sophie! ¡Oye Sophie! Juguemos que se siente pues ¿Alguien de aquí? Juguemos a alguien de aquí ¿Alguien de aquí anda? Y que la anda Y que la Sophie Pero a ver A mi no me crean que ahí me han contado El oro en las llantas ¡Ay adelante! A ver se puede ir a Erika también No y no, ahí adelante cabe ¡Vaya! Me voy a ir para ahí para que no me haga asco ¿Cómo quedaron los bichos ahí? ¿Están bien? Si aquí caben todos ¡No caben! ¡Vaya Erika! ¡Ay que yo allá adelante me quiero ir! ¡Vaya hacia allá! ¿Y Don Julio que vaya atrás? ¡Ella va a volver! ¡Vámosle! Ahí cabe la Erika también Vaya sí porque este Aunque se venga aquí y me voy a ir atrás ¡Oh Chanito! No es que ya... ¡Vaya adelante! ¡Vámosle! ¡Chano ya! ¡Vaya adelante! ¡Vaya adelante! ¡Vaya adelante! ¡Ay lo voy a vomitar! ¡A mi le da asco y mucho desplaz! ¡Ay Dios! ¡Si ustedes me hagan de que no tengan vómitos! ¡Si voy a vomitar seguramente! ¡Están todos enfermos ahí! ¡Pasarlos para allá! ¡Que graben de allá para acá! ¡Porque si los agarro de spam! ¡Si los agarro de spam! ¡No se mire la linterna! ¡Bueno muchachos! ¡Ay espérate! ¡Tranquilo! ¡Si yo Julio va a estar! ¡Ahí está! ¡Esperenme! 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 ¡Chano! ¡Que si has arrebatado! ¡Ay! ¡Tenía que quitar esa cita! ¡Bajen! ¡Cipotas! ¿Todos los poderes? ¡Ya le gruñó la tripa! ¡Unas caras de ánimo la verdad! ¡Ya es hora ya! ¡Vájame! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pasen! 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 ¡Vayan a pedir! ¡Ay! ¡Qué calientito se siente aquí! ¡Va! ¡Bien bueno! ¡Jajaja! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Yo prefería! ¡Me voy a cerrar los ojos y no pensar en nada! ¡Es decir que me vaya a dar dolor o algo! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Nada no! ¡Con esto sí me van a quedar bien! ¡Eso sí es bueno! ¡Eso es algo! ¡Hace mi hermana! ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Tartilla con casillo? ¡Pues sí! ¡Obviamente! ¿Cómo se va a llamar? ¡Saludos para el amigo José! ¡Gracias hijo! ¡Gracias! ¡La verdad es que sí! ¡Esos ánimos al cien! ¡Sí! ¡La verdad! ¡Sí! ¡Eso es bueno! ¡Sí! No solo vayan a comer el de oro con el chavo ¿Ah? Traje dos bolsas Yo traje dos bolsas por si acaso Ella sabe Bueno, no, ella sabe La verdad es que sí Este bolado que le ha puesto el oro pesa más el bolado que el teléfono Sí cansa la mano Este bolado del carro que lo queman Sí cansa Sí, sí pesa, sí cansa la mano Lo bonito está bonito, pero Pero ella Ay Dios, amor Caballo Mira que el bolando nos acaba de perder Y que Puro mango, mira lo que tiene relleno ¿Qué será? ¿Qué será? El muro se paga, no quiero Ay no ¿Ya pidió? Pida eso, ve Ve y no hay comida Ve, ve Ya la hice en chaqueta ¿Cómo ponen chico de zapato? Eh, don Julio Ay, ya dejen a buscarse por Como no se pija, eh Donde iba a parar Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esta, ve? ¿Ve? ¿Cómo que sí? ¿Esta, ve? ¿Esta, esta, ve? Oye el otro Ella come, se alimenta Yo lo que oí, a mi hija lo tomó Tomó un video y lo subí ahí Es rico, ¿no? ¿Es rico? Es rico, sí Ay, me sube el arroz Y dos alitas Le echo la más delgadita Rijoles Molido Y alitas Dos Y queso ¿Qué más? Ahí está Ahí está Es otra ¿Otra qué? Otra muchacha la que tiene Ah, ya Ok ¿Un huevo de queso? ¿Un huevo de queso? Este cheno Buenas diapas Cúsica Le e las dos cosas Sí Es OTRO Chile Este... Tortillas ¿Cuál es否? ¿Tro? ¿Qué? ¿Esto es jugo de espalda? ¿De mandarina? ¿De mandarina? ¿De mandarina? ¡Ay, yo sirvié a la mesera con una mano! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Don Julio, muévame... ¿Qué? O sea, yo la bandeja la voy a dejar a la otra mesa. ¿Entendés? Gente, miren vos. Chocolatitos. Y ya como los jugos tomas. ¿Qué pidió Don Julio? ¿De tomar? Envidioso que es Don Julio. Que barbaridad. La envidia mata a Don Julio. Mira, chocolate pidió él también. Puedes creer vos. Lo mata, Lesslie. Tengo chocolate y me salen un montón de espiña. Y a mí el chocolate como casi no tomo. Es raro. La mantequilla y el queso, sí. Eso sí, seguramente. Ah, no. Ella no toma el chocolate, pero por la cara, verdad. Pero imagínate, chocolate. ¿Y esto cómo voy a amanecer? Voy a amanecer. Tienes su razón. Son bastante dañadas. Allá están. Con penita, confiando de ellos. Siempre. Miren a Dalia. Miren a Dalia. Miren a Dalia. Wow, Dalia, nunca te había visto comer. Bueno, el oro va a estar pagando con el cheque. Le saco un cheque de 300 mil dólares. Un pelo anda trabado esto. No sé de quién, chicas. De quién, ¿de qué? De la Erika. Bueno, voy a comer yo, niña. Porque yo aquí tengo. Vamos a pausar el video. Bueno, viejones. Agarramos camino ya. Ya nos vamos ya. Por ahí viene Cristian. Falta la Sofía, creo yo. Si no me equivoco. Aquí va todo el clan. La Erika va adelante. Falta la Sofía María Mejilla. Y falta la Erika Carolina. ¿En quién vaya atrás? Ahí va Jalisco, no te rajes. Ah, bien. No, vamos. Es que yo no sé que siempre a la hora que vamos a agarrar camino, tiene que haber unas cholludas. ¿A dónde fue lo mismo que me estaba marcando? No sé si la Sofía fue que salir íbamos. La Erika. Bueno, vamos a continuar por allá. Hay que se queden. Sí.